El juez ha citado a declarar como imputada a la exvicepresidenta de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, por encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su marido sobre una niña que estaba amparada por los servicios sociales autonómicos. La fecha fijada es el día 19 de septiembre. Oltra declarará ante el primer juez que instruyó el caso después de perder su fuero parlamentario al haber dimitido de sus cargos. Para hablar sobre este escándalo que ha sacudido al gobierno de Coalición en Valencia, tenemos a la escritora y periodista de Gabinete, Cristina Seguí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya tengo un currículum tan largo que... Sí, exacto. Presidenta de Gobiérnate, que es la acusación popular que, como bien dices, ejerce la acusación de forma pionera desde el 1 de abril de 2021. Así que, bueno, no puedo más que estar satisfecha porque, bueno, pues este juez ha demostrado imparcialidad, ha demostrado valentía a la hora de pedir en su momento, cuando Mónica Oltra era todavía aforada y, por lo tanto, había que pedir el suplicatorio ante el TSJ, pues que efectivamente pudiera ser procesada. Luego vino el auto absolutamente demobledor, donde ya se pedía también la fiscalía del TSJ, pedía su imputación, que fue incluso más contundente. Y, en efecto, va a ser juzgada ella y van a ser juzgados 13 altos cargos, entre los cuales se encuentra Carmen Fenollosa de Gea, que yo creo que es una de las piezas fundamentales en toda esta historia. La directora territorial de Igualdad de Valencia, en aquel momento la directora territorial de Castellón, que nos ofreció imágenes dantescas de su declaración, llevando una orden de alejamiento del abusador que fue escondida en su momento, el 28 de julio de 2017, por la consejería y por su máxima responsable, que es la señora Oltra y ella misma. ¿Y por qué? Porque este no es el único asunto que hay abierto contra Mónica Oltra. El cerco judicial contra ella se sigue ampliando y se sigue intensificando en otro juzgado de la provincia de Castellón, en este momento. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Me gustaría saber si crees que Mónica Oltra podría ser, en algún caso, el primer naipe de un castillo que acabase derrumbándose a nivel nacional y acabase afectando a más figuras influyentes por denuncias relacionadas con casos como este de abusos sexuales. Mira, hay otro gran asunto que nosotros llevamos hace dos días, que denunciamos ante el Defensor del Pueblo a nivel nacional, precisamente por lo que dices, por si pudiera tener concomitancias a nivel nacional. Lo denunciamos también ante el Defensor del Pueblo Autonómico, llamado aquí Sindico de Agravios, para pedir unos datos, una investigación sobre ciertos hechos que se están derivando de una investigación personal, derivados del éxito de la imputación de otros 13 altos cargos, que ha habido una especie de alarma social o de gente que se ha atrevido a denunciar lo que le está ocurriendo, gente que ha perdido a sus nietos o que ha perdido a sus hijos a manos de la Administración, que se la han llevado a centros tutelados sin tutela judicial y que se han animado a denunciar. Y estamos viendo y hemos denunciado una pauta muy preocupante, en la que estos niños, casi al 100%, por no decir al 100% de los casos que tenemos estudiados y que hemos presentado en ese informe ante el Defensor del Pueblo, que estos niños están siendo adjudicados en la modalidad de familia acogedora o de familia adoptante a parejas únicas y exclusivamente LGTBI, cercanas a la Administración. Esto se ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo. Hay incluso niños que están en centros tutelados de asociaciones ingentemente subvencionadas, y estoy hablando de una que en los últimos tres años y medio ha obtenido 364.000 euros en subvenciones y que tiene a los dos nenes de una de las denunciantes y que es un sitio donde se hace proselitismo de la familia diversa, esto es de la familia LGTBI, ahora se utiliza ese eufemismo. Por lo tanto, a ese nivel uno tendría que empezar a hacerse ciertas preguntas que tienen que ver con el uso de niños como prebenda, como pago en especias, a un colectivo organizado, subvencionado, cercano a la Administración, en este caso valenciana, de izquierdas, pero que podría serlo también a nivel nacional, relacionado con el Partido Socialista y Compromiso, y eso tiene un nombre, y eso tiene un nombre y es tráfico de menores. Y queremos saber si estamos en uno de esos casos. Porque otra de las denunciantes de ese hecho es María del Carmen Montaño y su marido Juan Francisco Guijarro, que han perdido a su nieta, que interpusieron una querella en el juzgado de primera instancia de Castellón por sustracción de secuestro de menor del hospital de una niña bebé recién nacida, que todavía no han visto después de cuatro años, y que tiene madre, porque el padre se ha suicidado a tenor de todo esto, tiene a sus abuelos, tiene un hermanito de dos años con doble vínculo, un hermanito biológico al que todavía no conoce, y esta familia tiene tres sentencias que anulan la decisión de la Administración de la Consejería de Igualdad de Mónica Oltra, que dieron a esa bebé, también en una preadopción ilegal de urgencia, a otra pareja de hombres LGTBI. Sabemos el nombre de uno de ellos, del otro por algún motivo ese nombre está protegido. Tenemos tres sentencias que anulan esa decisión de la Administración. Primera instancia de Castellón, Audiencia Provincial de Castellón y Tribunal Supremo, imponiendo una multa a la Consejería de Igualdad de 3.000 euros al mes. Y esta niña todavía no ha sido devuelta a la familia. Ahí nos hemos personado también, gobiérnate, para luchar codo con codo con esta familia, y en este asunto está también imputada Mónica Oltra y Carmen Fenollosa y varios técnicos de la Consejería de Igualdad. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.